Ahí va, eso, eso, eso Y voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a quien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tiene a ti merecido Otro regalo Y puse darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor que confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria El secreto de amor Secreto El secreto de amor Oye El secreto de amor Secreto El secreto de amor Delante de la gente Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Que dolor Que dolor Que dolor Y voy a cambiar Y voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Y me amas No debo ser indiscreto Ahí Este secreto Oye Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Que dolor Es secreto De amor Secreto Es secreto De amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio La historia Que llames Que llames Como te llames Para mi tu eres Has sido Y serás La gloria Para mi tu eres La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria Gracias por ver el video.